...públicamente, pues ellos declararán hacer todo esto en mi nombre. Y Pedro dijo, que esto esté lejos de ti, Señor. Y Jesús respondió, al igual que yo seré clavado en la cruz, así también lo será mi comunidad en aquellos días. Pero vendrá el día en que las tinieblas retroceden y alumbrará la verdadera luz. La fiesta de la Pascua de los judíos estaba próxima, y Jesús subió de nuevo a Jerusalén, desde Betania, y encontró sentados en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas. Y también a los cambistas hizo un látigo de siete cuerdas y los arrojó a todos del templo, dejó libres a las ovejas, bueyes y palomas, y tiró el dinero de los cambistas y derribó las mesas. Y les dijo, saquen todo esto de aquí, y no convirtáis la casa de mi padre en un mercado, no está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones y llenado con toda suerte de abominaciones, y no permitía que nadie transportara una vasija llena de sangre por el templo. O que se matara animales, y sus discípulos recordaron que está escrito, el celo de tu casa me ha consumido. Entonces los judíos le replicaron, que señal nos muestras para que veamos por qué haces estas cosas. Jesús respondió diciéndoles, os digo de nuevo, derribad este templo, y yo lo levantaré en tres días. Los judíos replicaron, cuarenta y seis años tardó este templo en ser edificado y tú lo levantarás en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Pero los escribas y sacerdotes vieron y escucharon esto y se espantaron y buscaban cómo acabar con el pues le temían, viendo que todo el pueblo escuchaba sus enseñanzas. Al llegar la tarde, salió de la ciudad, pues durante el día enseñaba en el templo y por la noche se iba al monte de olivos. El pueblo iba temprano para escucharle en los patios del templo, encontrándose en Jerusalén. En la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él porque vieron los milagros que hacía. Pero Jesús no se confiaba, pues los conocía a todos y no necesitaba que nadie diera testimonio de otro. Pues bien sabía lo que había en cada hombre. Ya que se aproximan las fiestas de la Pascua, envió a dos de sus discípulos para que preparasen la sala superior, donde deseaba comer con sus doce y para que compraran todas las cosas necesarias para la fiesta que quería celebrar con ellos. Y Judas, no el Iscariote, me preguntó, Señor, ¿cómo es eso de que quieres mostrarte a nosotros y no al mundo? Jesús respondió diciéndoles, los que me amen, guardarán mis palabras. Y el Uno Santo les amará, y vendremos a ellos y permaneceremos en ellos. Los que no me amen, no oirán mis palabras. Y las palabras que oís no son mis palabras, sino las palabras de mi Padre, que me ha enviado. Os he dicho estas cosas mientras aún estoy entre vosotros, pero el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os traerá a la memoria todo lo que os he dicho. Pasos dejo, mi paso doy, no como el mundo da, ya no os hablaré mucho más a vosotros, pues vendrá el Príncipe de este mundo, que en mí no haya nada, para que el mundo sepa que amo al Padre, y que hago tal como el Padre me ha mandado, incluso hasta el fin. Esto os mando, que os améis unos a otros, e igualmente a todas las criaturas de Dios. Si el mundo os odia, sabéis que me odió a mí antes de odiaros a vosotros, si fueseis del mundo. El mundo os amaría como tuyos, pero como no sois de este mundo, ya que yo os escogí y saqué del mundo, el mundo os odia. Acordaos de la palabra que ya os dije, no es el siervo mayor que su Señor. Tal como me persiguieron a mí, os perseguirán también a vosotros. Tal como hayan seguido mis palabras, seguirán también vuestras palabras, pero todos lo harán a causa de mi nombre, pues no conocen al que me ha enviado. Si no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen pretexto para sus pecados. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Mas todo esto tiene que acontecer para que se cumpla la palabra que en la ley de ellos está escrita, me odiaron sin motivo. Todo esto os lo he dicho para prevenir, os expulsarán de las sinagogas. Si, llegará el tiempo en que todo el que os cuare la vida pensará que lo hace para honrar a Dios, y tales cosas harán, porque no han reconocido ni al Padre ni a mí. Sobre pecado, porque no creen en mí. Sobre justicia, porque voy al Padre y en adelante no me veréis más. Sobre juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. En verdad, en verdad, oh hijo, lo que pidáis en mi nombre al Padre, lo recibiréis. Entonces sus discípulos le dijeron, ahora hablamos abiertamente y no dices enigma alguno, ahora sabemos que sabes todas las cosas y que no es necesario que nadie te pregunte, pues creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ahora creéis, he aquí que llega la hora, si, y ya es llegada, en que seréis dispersados, y cada uno irá a su casa y a mí me dejaréis solo. Pero no estoy solo, pues el Padre está conmigo. Esto os lo he dicho, para que tengáis paz en mí, en el mundo tendréis tribulación, pero consolaos, pues he vencido al mundo, levantaos, marchémonos. Por la tarde viene él a la casa donde se hallaban reunidos los doce y los que les acompañaban, Pedro, Santiago, Tomás, Juan, Simón, Mateo, Andrés, Natanael, Santiago, Cadeo, Judas y Felipe y sus compañeros, y estaba también Judas Iscariote, contado por las gentes entre los doce, hasta el tiempo en que se desenmascaró. E iban todos vestidos con túnicas de puro lino blanco, pues el lino es la justicia de los santos, y cada uno llevaba el color de su tribu, pero el maestro llevaba su túnica de blanco puro, sin costura ni mácula, y empezaron a disputar sobre quién había de ser considerado como el más grande. Él les dijo al respecto, los reyes de los paganos ejercen dominio sobre ellos, y los que dominan son llamados benefactores, pero vosotros no debéis ser así, quien de vosotros sea el más grande debe ser como el menor, y quien sea el primero debe servir. Y Jesús dijo, con anhelo he deseado celebrar esta cena pascual con vosotros antes de sufrir, a fin de instituir el memorial de mi sacrificio para servicio y para la redención de todos los hombres. Pues de aquí te llega la hora en que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores, y uno de los dos le preguntó, soy yo, señor, y él contestó, aquel a quien dé el bocado, esa es. Y Judas Iscariote le dijo, mira, hay pan sin levadura, y no mezclado, aceite y hierbus, pero ¿dónde está el cordero que ordenó Moisés? Pues Judas había comprado el cordero, pero Jesús había prohibido que fuera degollado. Y Juan predijo desde el espíritu, ¿Verdad el cordero de Dios, el buen pastor, que da la vida por sus ovejas? Judas se turbó al oír estas palabras, pues sabía que lo traicionaría. Pero una vez más preguntó Judas, maestro, no está escrito en la ley que debe degollarse un cordero para la fiesta de la Pascua, dentro de los portales, y Jesús respondió, cuando yo sea levantado en la cruz, ¿será en verdad degollado el cordero? Pero hay de aquel por quien se ha entregado en manos de los matarifes, mejor le fuera no haber nacido. En verdad os digo que he venido para eso al mundo, para abolir todo sacrificio de sangre y el comer carne de animales y pájaros, sacrificados por hombres. En el principio Dios dio a todos, como alimento, los frutos de los árboles, los granos y las hierbus, pero los que se amaban más a sí mismos que a Dios o a su prójimo. Corrompieron sus costumbres y trajeron enfermedades a sus cuerpos y llenaron la tierra de avideces y crueldad, no derramando sangre inocente, sino mediante una vida honesta encontraréis la paz de Dios, me llamáis el Cristo de Dios, y decid bien, pues yo soy el camino, la verdad y la vida. Recorrer este camino y encontraréis a Dios, buscad la verdad y la verdad os hará libres, dividen la vida y no veréis la muerte, todas las cosas viven en Dios, y el Espíritu de Dios viene a todas las cosas, guardad los mandamientos, ama a tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, de eso penden toda la ley y los profetas. Y el convenio de la ley es esto, no hagáis a nadie lo que no queréis que otros os hagan a vosotros, haced a otros lo que queréis que otros os hagan, benditos sois los que cumplís este mandamiento. Pues Dios es manifiesto en todas las criaturas, todas las criaturas viven en Dios, y Dios está oculto en ellas. Y luego Jesús moja un bocado y lo dio a Judas Iscariote, diciendo, lo que vas a hacer, hazlo pronto, pero este, tras haber recibido el bocado, salió inmediatamente, y era de noche. Tras haber salido Judas Iscariote, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre entre sus doce, y Dios es glorificado en él. Y uno le preguntó, Señor, volverás a erigir el reino de Israel. Pero Jesús respondió, mi reino no es de este mundo, ni son Israel todos los que se llaman Israel. Aquellos de cada pueblo que no se manchan con crueldad, que practican la justicia, que aman la misericordia y honran las obras de Dios, que prestan ayuda a los débiles y oprimidos, esos son el Israel de Dios. Y terminada la cena pascual, encendieron las luces, después era tarde, y Jesús se levantó de la mesa, se quitó las vestiduras exteriores, y, tomando una toalla, se la ceñó, luego echó agua en la sopaína, lavó los pies de los cuatro veces doce, y se los se jugó con la toalla que tenía ceñida, y uno de ellos dijo, Señor, no deberías lavarme a mí los pies, y Jesús respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo, y él contestó, Señor, no solo los pies, sino también la cabeza y las manos, y Jesús le dijo, el que viene del baño no necesita lavarse, tiene que lavarse tan solo los pies, pues está completamente limpio. Habiéndose puesto de nuevo su túnica del más puro lino blanco, sin mancha ni costura, se sentó de nuevo a la mesa, y les dijo, sabéis que he hecho con vosotros, vosotros me llamáis Señor y Maestro, y decís bien, pues lo soy, y así como ahora he lavado vuestros pies, también debéis lavaros los pies unos a otros, pues os he dado ejemplo, para que vosotros hagáis lo que yo he hecho con vosotros, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, y a todas las criaturas de Dios, el amor es la consumación de la ley, el amor procede de Dios, y Dios es amor, quien no ama, no conoce a Dios. Ahora estáis purificados por la palabra que os he hablado, en esto todos conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis unos a otros, y mostráis amor y misericordia, para con todas las criaturas de Dios, especialmente para con las que son débiles y oprimidas, y que sufren siendo inocentes, pues la tierra entera está llena de lugares oscuros, con crueldad de pena y miedo, a causa del egoísmo y de la ignorancia de los hombres. Os digo que amáis a vuestros enemigos, que bendigan a quienes os maldigan, y les deis luz que alumbre sus tinieblas, y que el espíritu del amor habite en vuestros corazones, y se derrame sobre todos. Y una vez más os digo, amaos unos a otros, y a todas las criaturas de Dios, y al terminar él dijeron, todos alabados sea Dios, y entonces saltó la voz, y todos se contaron y dijeron, como el siervo desea el riachuelo, así mi alma te desea a ti, oh Dios, y al terminar uno trajo un incensario lleno de brazas encendidas, en el cual él echó incienso, el mismo incienso que su madre le había dado el día de su revelación, y la dulzura del perfume llenó la sala. Colocando entonces Jesús delante suyo una fuente, y tras ella el cáliz levantó los ojos al cielo, dio gracias a Dios por su bondad en todas las cosas y con todos, y tomó en sus manos el pan ásimo y lo bendijo, entonces mezcló el vino con agua y lo bendijo, en dono la invocación santo nombre, para que hiciera descender al Espíritu Santo y convirtiera el pan en su cuerpo, es decir en el cuerpo de Cristo, y el vino en su sangre, es decir en la sangre de Cristo. Para obtener el perdón de los pecados y la vida eterna para todos los que obedecen el Evangelio. Y levantando las ofrendas hacia el cielo, dijo, el Hijo del Hombre será elevado de la tierra, y atraeré hacia mí a todos los hombres, entonces todos sabrán que he sido enviado por Dios. Y habiendo acabado eso, Jesús pronunció las siguientes palabras, levantando los ojos al cielo, Abba, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo sea glorificado en ti. Mientras estaba con ellos en el mundo, los conduje en tu nombre, y ninguno se ha perdido, pues el que los dejó no era uno de nosotros, pero oró por él, para que sea salvado. Padre, perdónale, pues no sabe lo que hace, y ahora voy a ti, y digo estas cosas al mundo, para que mi gozo se cumpla en ellos, les doy tu palabra, y el mundo les odia, pues no son de este mundo. Igual que yo no soy del mundo, no pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal, mientras estén en el mundo, no son de este mundo, igual que yo no soy del mundo. No oró solo por ellos, sino por todos los que se unirán a ellos, y por los 72 que también envíe, y por todos los que creerán en la verdad, a través de tu palabra, para que también ellos, lleguen a ser uno, como tú, Santísimo, eres en mí, y yo en ti, para que también lleguen a ser uno en ti, a fin de que el mundo comprenda que tú me enviaste. Y habiendo pronunciar estas palabras, todos levantan con él sus voces, y oraron tal como les había enseñado, Padre nuestro, que estás sobre nosotros y en nosotros, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, en sabiduría, amor y justicia, hágase por siempre tu santa voluntad, en la tierra como en el cielo, danos diariamente el participar de tu santo pan, y el fruto de tu vid viva. Y así como tú perdonas nuestra culpa, perdonemos a los que peguen, contra nosotros, mientras intentamos conducir a otros al perfeccionamiento, haznos perfectos en tu Cristo, regálanos tu bondad, para que podamos hacer lo mismo con los demás, en la hora de la tentación, líbranos del mal, pues tuyos son el reino, el poder y la gloria, en el principio, ahora y por siempre. Amén. Entonces, nuestro Maestro tomó el santo pan, y lo partió, e igualmente el fruto de la vid, y lo mezcló, y los bendijo, y echó un trocito del pan en el cáliz, y bendijo la santa unión. Y entonces dio a sus discípulos el pan que había bendecido, diciendo, Comed, este es mi cuerpo, el cuerpo del Cristo, que se da por vosotros, para la redención del cuerpo y del alma. Del mismo modo, les dio el fruto de la vid, bendecida por él, diciéndoles, Bebed, pues esta es mi sangre, la sangre del Cristo, que se derrama por vosotros y por muchos, para la redención del alma y del cuerpo. Y habiendo participado todos, les dijo, ¿Cuántas veces os reúnais en mi nombre? Hacer esta ofrenda en memoria mía. Preparad el pan de vida eterna, y el vino de eterna redención, y comed y bebed de ellos con el corazón puro, y recibiréis la sustancia, y la vida de Dios, que habita en mí. Y habiendo cantado un canto de alabanza, Jesús se puso en pie en medio de sus apóstoles, y caminando estos alrededor de él, que era su punto central, como en una danza solemne, se regocijaron en él, y entonces salió camino del monte de los olivos, y sus discípulos le siguieron. Judas Iscariote había ido a la casa de Caifás, y le dijo, acaba de celebrar la cena pascual, dentro de la ciudad, con el panáximo en lugar del cordero, yo había comprado el cordero, pero prohibió que fuera matado, y aquí que el hombre al que lo compré, es testigo. Y Caifás desgarra sus vestiduras, y dijo, en verdad, esta no es la fiesta pascual, conforme a la ley de Moisés, ha cometido un delito merecedor de muerte, pues es una grave transgresión de la ley, para que necesitamos más testigos, incluso han entrado ahora dos ladrones en el templo, y han hurtado el libro de la ley, y eso es el resultado de sus enseñanzas. Digamos eso a las gentes que le siguen, pues temen al poder de la ley. Y uno que se hallaban cerca, al salir Judas, le preguntó, ¿crees que lo matarán? Y Judas dijo, no pues hará algún milagro para librarse de sus manos. Cuando en la sinagoga de Casparnaum, ellos se levantaron contra él, y lo llevaron a la cima de un monte, para precipitarle abajo, no pasó el incólume por en medio de ellos. Seguro que volverá a escapar de ellos, y se proclamará abiertamente, estableciendo el reino del que habla.